Tenía ahí un coraje, un ánimo, ¿no? Porque decía yo, yo no estoy en lo ajeno, ¿no? No estoy en lo ajeno. En ningún momento vendí a nadie. Están sentenciando a mí injustamente, solo por tener un derecho y no vender a la minera y a la coche, señores. Me están... Decía yo, me manden a la cárcel, pero yo voy a ir con mis documentos en mano.